Gracias, gracias, mi querido Paco, por estar hoy con nosotros y para presentarnos con una gran emoción este libro, Patria, la gloria y el ensueño que formó y que forjó una patria en sus dos primeros tomos. Gracias, Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer igual que siempre. Aprecio como siempre muchísimo. Fíjate que hace no mucho, en algún momento dado, en alguna conferencia que me invitaron a dar a Chavos, mencioné la necesidad de rescatar el sentido del patriotismo. No faltó algún chavo que me dijera, oiga, aparte de su cursilería de esto del patriotismo, ¿qué piensa usted de no sé qué cosa? Pero, ¿es todavía o es el patriotismo en estos tiempos una cursilería o una necesidad de ser? ¿Cómo fue que te abocaste a rescatar? ¿Cómo se forja este concepto de patria? La clave era esa, la palabra suena a desgastada, quemada por la demagogia, no tiene contenido, y lo que encontré cuando empecé a trabajar desde hace muchos años en la revolución liberal, encontré que sí tenía contenido, que estaban haciendo patria, que se tomaban esta generación, de Riva Palacio, Juárez, Melchor Ocampo, Santos de Goyado, se tomaban en serio la idea de hacer un país, un país de derechos, de pasiones, pero sobre todo de libertad. Y entonces resultó muy estimulante. Y bueno, cuando alguien me dijo, si titulas este libro patria, no vas a vender ni uno solo, le dije, apostamos. Y hasta ahora tengo razón, creo. ¿Por qué patria y no matria? Bien, perdón, perdón, el doctor tiene una connotación extraña. Sí, bueno, al uso, porque en el siglo XIX nadie hubiera dicho matria, y aquí estamos remitidos, remitidos constantemente a ese momento, a esa idea de patria. del XIX. ¿En qué momento se va forjando? ¿Cómo dirías que es la génesis? ¿En qué instantes, qué acontecimientos empiezan a dar origen a este más que sentimiento, a este concepto, a esta forma de ser, a esta forma de definirnos a nosotros mismos? Esta es la historia de una revolución que dura 14 años, que dirige una generación de liberales llamados a sí mismos rojos o puros, y que reaccionan frente al desastre de la guerra contra los gringos, la pérdida de la mitad del territorio, la dictadura de Santana, la ausencia de libertades públicas, el abuso del clero que domina el 80% de las rentas de la ciudad de México, los militares de salón que gastan más en el uniforme que en la comida de sus soldados, los agiotistas, los banqueros, la tranza continua. Esta generación reacciona de roca Santana, defiende, crea la constitución del 57, defiende a la república en la guerra de reforma, aguanta la invasión francesa y confrontarse con el mejor ejército del mundo, resiste la guerra de guerrillas y la chinaca, enfrenta al imperio de Maximiliano y triunfa. Y esto es un milagro laico. Ah, es que me acabas de ganar en cierta medida mi siguiente pregunta. Te iba yo a decir, frente a tantos gabinetes de pacotilla que hemos tenido en décadas en este país, cuyo recuerdo se borra bien porque son tan mediocres que uno ya no se acuerda ni quién era el secretario de Hacienda, ni con qué gobierno, ni quién era el secretario de no sé qué, con el otro, o bien, el único recuerdo que tenemos de ellos es por sus trapacerías. ¿Cómo se da este milagro? ¿Cómo se da este milagro? ¿Cómo se conjunta esta generación? Cuando estaba escribiendo el libro yo tenía dos presiones continuas. Una de ellas es, esta historia ha sido mal contada y los mexicanos no la conocemos. Yo mismo no la conozco, no tengo... Y entonces fui creando la información, el cúmulo de datos. Y el segundo motor, para contar estos 14 años, y el segundo motor era, cuando de repente comparabas a Juan Juárez, que siendo presidente cruzaba el zócalo a pie y sin escolta, o hablabas de Guillermo Prieto, que fue dos veces ministro de Hacienda y que cuando murió no tenía un gabán con los botones completos. Cuando hablas de que los 14 ministros murieron pobres, de que Riva Palacio, cuando después ha estado en la guerrilla y en las montañas, maravilloso poeta, autor del Mamá Carlota borrándose de la esposa del dictador enemigo, le dicen vamos a pagarle su sueldo general de cuatro años. Dijo, no, a la patria se le sirve, no se le cobra. De repente la emoción de estar leyendo estas historias... Pero te insisto, ¿cómo se juntaron todos estos gigantes? ¿Es una feliz casualidad o una causalidad? ¿Algún advenimiento de Juárez que dice es este hombre? No sé. Juárez no convoca, Juárez ordena. O ordena no en el sentido de dar órdenes, sino ordenar. Es el gran director de orquesta del momento. Se pelea con unos, se pelea con otros, pero logra atraer hacia el proyecto de la revolución liberal. Él y sobre todo Melchor Ocampo en el primer momento logran juntar el talento de este país. Que además es un talento que viene de abajo, ¿eh? Provincianos casi todos, casi todos de oficios menores, tinterillo de abogado, comerciante minorista, demostrador, poeta, periodista que escribía cuarenta páginas diarias a mano. Este tipo como Zarco, que de repente decía la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y tú dices, maldita sea, San Zarco de nuestros amores, ¿no? Te vas enamorando de toda esta generación. Además, de una honestidad, de una entrega, de una capacidad de sacrificio y de una capacidad de resistencia, no eran grandes talentos militares, pero eran insobornables. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores? Sobre todo el placer de leer la historia y de sentirse cautivados por ella. La historia no es fechas y cifras, es calor y pasión, es identidad. Que se identifiquen con los soldados que defendieron Puebla en el 63, casa a casa, 60 días. Que se vean en ellos y al mismo tiempo que el fantasma del pasado venga al presente y digan, México se puede, otro México es posible. Te iba a decir eso, es una gran lección para nosotros ahorita, como si fuera un espejo en los tiempos, de decir, miren, desde aquí atrás nos podemos ver aquí, en este instante, aquí adelante, ¿o qué? Cuando en tus pesadillas llega el Fondo Monetario Internacional o tienes algún presidente que dice alguna tontería, llega Guillermo Prieto en mitad de mis sueños y me defiende y me protege. ¿Eso quieres invocarlos a todos? Pero desde luego, es una invocación laica, es que ya no sean nombres de calles, estaciones de metro, aeropuertos o estatuas feas, que sean parte de nuestro pasado. ¿De nuestro presente? Y nuestro pasado es un lugar en el que nos reconocemos. Mi querido, y bueno, anticipar que este futuro es posible. Yo diría que sí. Este futuro al que podemos aspirar todos. Y bueno, en último caso si no lo fuera hay que pelear por él. Hay que pelear por él. Venga, mi querido Paco, gracias. Oye, pregunta esotérico-filosófica, ¿ya está a la venta? El 1 y el 2 sí, el 3 sale en septiembre. Bueno, estos dos ya están, los dos primeros. En cuatro meses salieron los tres tomos, es un reto de la editorial. Alguien dijo, ¿estás loco? Bueno, la primera edición del 1 ya se agotó. Es una buena noticia, es una buena señal, maravillosa. ¿En este país donde se dice que los jóvenes no leen y que a nadie le interesa la historia? Ahí está. Paco, querido. Placer. Gracias, ya sabes que con todo el amor del mundo para ti, tu familia, para todos. Bueno, mi familia.